La actual etapa seca obliga a los integrantes del cuerpo de guardabosques en Kumaneagua a intensificar las acciones para contrarretar los incendios forestales. Divididos en tres circuitos, cerca de 40 hombres recorren los más intrincados parajes de la geografía de Guamuaya. La estructura del circuito está confeccionada por tres grupos de trabajo, diseminados en toda la montaña. En cada grupo de trabajo contamos con un guardabosque del Consejo Popular, el cual se encarga de recepcionar todas las problemáticas económicas y sociales. Además de tener activada la brigada profesional del cuerpo de guardabosques y tener contratadas en el entorno 27 fuerzas auxiliares que se contratan para reforzar el sistema de aviso propio del cuerpo de guardabosques. De igual manera protegen los recursos naturales en cada zona. Para ello exigen por el cumplimiento de las medidas que establecen desde cada empresa para evitar el uso indiscriminado del suelo y la tala y venta ilegal de madera. Aquí hay lugares muy intrincados, que en ocasiones llegas a caballo en mulo, pero hay lugares que hay que llegar a pie y le hemos llegado. Lugares que en tiempos de lluvia son difíciles y nosotros los llegamos. Las ilegalidades mayores que se cometen aquí son, con respecto a la tala de madera indiscriminada, en los suelos, en los suelos se ve mucho. Cinco meses abarca el periodo crítico de incendios en Cuba. La variabilidad climática que sufre el planeta, unido a la falta de percepción de riesgo de la población, son, entre otros, los factores que atentan a la cada vez más creciente ocurrencia de incendios en la provincia. Un flagelo que ocasiona serias afectaciones al ecosistema. Guillermo Martínez López, Notisur. Guillermo Martínez López.